¿Por qué no saben cómo hacer para esconder lo que son? Aunque le cambien de nombre, sigue siendo el frente de todos y sigue siendo la anarquía y sigue estando Moyano, Cristina, Máximo, Grabois y siguen estando los mismos que están hoy en el gobierno. Entonces, por más que busquen algún maquillaje, yo por eso creo que Alberto cumplió ese rol y Sergio Massa cumple el mismo rol en esto. ¿Va a estar condicionado por Cristina? Yo creo que sí, Cristina. A ver, el calor que le hace pasar ahí, dice acá, es una cuestión del ministro que no sabe cómo hacer. Me parece que es la que sigue comandando. Es parte de lo mismo, es lo que ya fracasó todos estos años y que han puesto al borde del abismo a la República Argentina. Se tienen que ir, yo creo que la gran consigna que tenemos como pueblo es que deje de gobernar el frente de todos, que ahora se llama de otra forma, ponen un candidato, no importa quién pongan, siguen siendo los mismos. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál va a ser la propuesta de Sergio Massa? ¿Resolver la inflación que nos deja? ¿Cuál es? Entonces, el plan que no pudieron presentar, ni siquiera cumplir las mínimas pautas que se habían acordado con el Fondo Monetario, algo que nos sacó del default, pero ni siquiera eso. Entonces, me parece poco serio, yo creo que la gente no es tonta, es decir, no come vidrio nadie acá en la República Argentina, y a mí me parece que se cumple una etapa. Ahora, honestamente, por cómo gobernaron estos cuatro años, es un milagro que algunas encuestas le estén dando 30, 33 puntos, y aún juntos por el cambio, que lo da uno o dos puntos por encima, sumados Bullrich y Rodríguez Larreta. Por eso, ¿la ve tan fácil? Yo creo que va a haber una derrota contundente del frente de todos. A mí me parece que hay una subestima. Porque hay dos miradas. Yo con los escuestadores que hablo es que les resulta cada vez más difícil conseguir gente que conteste. Es decir, es como que contesta el más ideologizado, el que ha tomado posición. Entonces, a mí me parece que hay una suplectura de lo que está pasando en la República Argentina, y a mí me parece que se van a comer una paliza tremenda el frente de todos. Y lo bien que le va a hacer a la República Argentina. Ahora, ¿qué pasa si el plan de Massa pierde, no? Pero es convertirse en jefe de la oposición. Y gana juntos por el cambio. Y gana Horacio Rodríguez Larreta, con la idea de que para hacer transformaciones hay que buscar consensos. Y el jefe de la oposición es Massa. No, pero va a ser el jefe de una oposición muy reducida. Va a haber mucho peronismo de las provincias. Va a haber sectores como el que lidera Schiaretti, que tiene una visión diferente. En la provincia de Buenos Aires con Randazzo. Hoy ese peronismo es minoritario. Es minoritario, pero me parece que... Y después hemos generado una coalición muy potente. Hemos logrado incorporar a José Luis Espert. En la provincia de Buenos Aires con Miguel Pichetto, con dirigentes de... Con Lilita Carrió. Es decir, hay un espacio muy amplio dentro de Juntos por el Cambio. Yo creo que la única fuerza... Honestamente, la única fuerza política que está en condiciones de gobernar la República Argentina es Juntos por el Cambio. Ahora volvemos a eso. Pero quería ver, Nico, por favor, ¿me podés poner las imágenes del allanamiento a Milagro Sala? Los argumentos que da Milagro Sala y todo lo que hay alrededor. Bueno, estas son imágenes del allanamiento a Milagro Sala con incidentes. Claro, están tratando de encontrar la vinculación, si hubo vinculación, entre toda la movida del ataque a la legislatura, lo que llamábamos el golpe institucional, el intento de golpe institucional, con Milagro Sala. Gobernador, ¿es eso lo que la justicia estará indagando? Sí, 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 sí. Es eso lo que se está investigando. Y obvio que la hubo. Se maneja más de 20.000 planes sociales. Milagro Sala define a quién se le da de alta y a quién se le da de baja hoy. Pero que ella... Y en su casa había como 20 personas. Una joda, la prisión domiciliaria. Ah, esa es la casa donde supuestamente tiene que tener prisión. Pero es la prisión domiciliaria y hoy había más de 20 personas. Bueno, pero perdón, ¿y no es la justicia de Jujuy la que tiene que controlar eso? No, bueno, por eso, ¿qué hace el juez de ejecución de la pena? Ah. Que es el que tiene que hacer cumplir. ¿Qué hacen de joda todos los días en la casa de Milagro Sala? ¿Cómo de joda? ¿Qué hacen conspirando? Si uno de los centros de conspiración para el golpe de Estado que intentó dar el gobierno es la casa de Milagro Sala. La verdad, yo no había visto ese tape. No, no, yo tampoco. ¿Esa es la prisión domiciliaria de Milagro Sala? Pero claro. Es una joda, en serio. Pero claro que tuvo que ver. Es una joda. Y obviamente que la justicia lo va a aprobar. Pero hay muchos elementos. Hay un audio. No es que no conocemos. Si hay organizaciones, nosotros hablamos con todo el mundo. Conocemos lo que circula por los grupos de las organizaciones sociales. Lo conocemos. No solo les tomaban asistencia a los beneficiarios de planes sociales ese día para el ataque a la legislatura, sino que le pagaban 5.000 pesos. Sí, nosotros escuchábamos audios por WhatsApp. La prueba más evidente de que el gobierno está detrás de esto es que el presidente presenta la acción de inconstitucionalidad de la reforma parcial. ¿Por qué, Gerardo? Por el artículo 67 que ese genera un gran debate para el país. Es una reforma que agrega derechos, moderna. Explique por qué el artículo 67 que se llama. La Constitución tiene dos artículos que garantizan el derecho a manifestarse de las personas por el que no hay que pedir permiso, que es una conquista democrática. El artículo 32. En tanto, sea pacífica y sin armas. El artículo 32 establece eso. Y el 67, que es un nuevo artículo que incorporamos, establece la obligación de reglamentar ese derecho que no es absoluto. Los derechos que ustedes tienen y que yo tengo no son absolutos. Yo, en ejercicio de mi derecho, no puedo afectar el derecho de ustedes. Entonces, dentro de las pautas que establece para reglamentar ese derecho que no es absoluto, establece que están prohibidos los cortes de ruta, los cortes de calle y también la usurpación de edificios públicos. Pero dice que la ley deberá cumplir los estándares internacionales, de los organismos internacionales. Con lo cual obtura el derecho. Y no podrá la ley criminalizar ni estigmatizar la protesta pacífica. Es lo que hay en todo el mundo. En Washington no puede haber más de 500 personas en una plaza. Y además hay que avisar antes. Y por un tiempo determinado. Y tenés que avisar antes. A ver, Kunkel, Diana Conti presentaron un proyecto en 2014. Cristina, parecido. Nosotros sacamos un audio de Cristina en el año 2014. Bueno, pero miren ese proyecto. Donde ella decía que en algún momento se iba a tener que regular esto. Pero bueno, el que está agitando es el propio presidente. Que recibe referentes de las comunidades que el 70% han sido candidatos del Frente de Todos. Y usted dice que porque... Él agita. Gerardo, usted dice que porque políticamente usted está planteando una constitución que pone límites, por ejemplo, a los cortes, le están enviando una señal. Exactamente. Eso es lo que están haciendo. Pero lo hicieron por distintos motivos. Era para tapar también Chaco. Porque fue justo contemporánea la situación. Y porque quería liberar a Milagrosal. Y porque quería tragarla. La única vez que fue el presidente a Jujuy. Fue a visitar a Milagrosal. Fue a visitar a Milagrosal. Eso es una señal muy complicada, muy mala para el pueblo argentino. Porque va a visitar a una condenada por corrupción y por delitos de violencia. Entonces, es una señal para los emergencianos que andan dando vuelta por la vida y las Milagrosalas que andan dando vuelta por la vida, que pueden actuar impunemente. O que pueden ser reclutados. Si gobiernan ellos, pueden ser reclutados. Por eso, vuelvo a decir, el presidente, la vicepresidenta, son los jefes de este intento de golpe de Estado en la provincia de Cuba. Gobernador, yo le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Ustedes son conscientes de que una pelea fuerte como la que últimamente están teniendo con Horacio Rodríguez Larreta planteando algo, respondiendo Patricia Bullich fuertemente, perjudica al espacio? No hay espacio para... Hablando de espacio. No hay espacio para sentarse a conversar y decir, vamos hasta acá porque vamos a perder intención de voto y le vamos a dar de comer, no sé, a mi ley, al Frente de Todo, Unión por la Patria. A la Cámpora. A la Cámpora. La Cámpora se hizo un festín, hizo una película con las últimas tres o cuatro declaraciones de los adversarios. Bueno, yo digo que hay que... A ver, el debate tiene que ser un debate de ideas y de propuestas. Nosotros con Horacio no vamos a entrar en descalificaciones personales, en decir vos. Estamos presentando propuestas, hoy hicimos una presentación en Corrientes, la semana que viene tenemos dos presentaciones más, vamos a presentar la revolución educativa en San Luis, es decir, vamos a trabajar por ese camino porque si no, yo creo que no va a estar bueno que entremos por el camino de las descalificaciones porque me parece que eso deteriora, no digo las posibilidades, pero sí va a deteriorar la cohesión. Y primero tenemos que hablar de las cosas que nos unen. A mí me une con Horacio una idea, me une con Patricia y con Luis Petri, sobre quienes tengo un gran respeto y son grandes candidatos, también la misma visión de transformar la República Argentina, punto. No hablemos más. Y luego, ¿qué propone uno, qué propone el otro? Y ahí vamos. Gobernador... Gracias, gobernador. Gracias, gracias. Ya vamos a volver al Chaco. Sí, vamos a volver al Chaco. ¿Está Gloria Romero ya, la mamá? Bueno, dale. Ahora charlamos con Martín César. ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?